¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a el segundo vídeo sobre el tema del canal del Beagle, del Diferendo con Argentina. Aquí hemos puesto un título medio provocador, que es la visión mesiánica que tenía la Argentina en ese verido. Pero antes de que entremos en materia, primero quiero dar las gracias por el primer vídeo, que realmente ha sido un éxito. Así que muchísimas gracias por todos los que lo han visto, por sus deditos para arriba, por las suscripciones, así que realmente se han pasado. Y contarles que ahora estamos también entrando a un sitio web que se llama Patreons o Patrons o Patrones, como ustedes quieran ponerle, que en el fondo es un auspicio para el canal y en retribución los que auspician el canal tienen varios beneficios, los cuales todavía estamos armando. Por ahí les voy a dejar el link por si se quieren meter. Hay solamente auspicios, hay menciones. Vamos a ir más adelante para que los que accedan puedan tener acceso a los mapas y una serie de otros beneficios. Incluso podemos hacer foros privados. Es bien entretenido el ambiente que se puede armar con este Patreons, que en castellano es auspiciadores. Así de simple. Así que eso, estamos trabajando en eso. Creo que vamos a ir bastante bien. Creo que va a ser un tema muy entretenido y ojalá que, porque YouTube no me lo permite, un tema técnico, pero sí, estos auspiciadores, los Patreons, de hacer quizá una junta en vivo, quizá un cafecito, entre varios, o de la venta mandando un viaje a alguna parte entretenida, por ejemplo, podría ser Concon, para ir a ver el campo de batalla. Vamos a hacer muchas cosas súper súper chora para los que quieran acceder a este sistema de auspicio del canal y de los vídeos. Así que, bueno, eso. Ahora entremos en materia, en la parte más medular y más entretenida. Bueno, primero vamos a tener que decir que desde la última parte del siglo XIX, la primera parte del siglo XX, el mundo desarrollado, el mundo europeo, el mundo americano, estaba en esta famosa Belle Époque. ¿Qué fue la Belle Époque? Fue una serie de avances tecnológicos, culturales, emocionales, económicos, una expansión económica bastante grande, que permitió a la gente expandirse, viajar, moverse de un sitio a otro, y se estableció en esta suerte de un bienestar que nunca te has visto en las ciudades y dentro de los países de Europa, y por algo se le llama Belle Époque, Época Bella, ¿no es cierto? Y eso mismo, las familias más pudientes de Argentina y de Chile, mandaron a sus hijos a Europa, a Francia, a Inglaterra, a Italia, donde fuese a estudiar, y se armó esta suerte de, repito, un bienestar no aparente, sino que tangente. Bueno, pero esta vida perfecta, esta vida idílica, esta vida ideal, se acaba bruscamente el 28 de julio de 1914, cuando estalla la Unión de Guerra Mundial, y la cuestión cambia, pero drásticamente. Ahora, ese conflicto, no me voy a meter en el conflicto, pero ese conflicto se estima que dejó 16 millones de muertos, y más o menos 30 millones de heridos, o sea, una cifra bastante importante para una Europa que se desploma económicamente después de eso. La Primera Guerra Mundial acaba con un armisticio, el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, en 1818, y con el Tratado de Paz de Versailles de 1919. Ese Tratado de Paz redibujó las fronteras de Europa en varias partes, redefinió algunos sistemas políticos, y al mismo tiempo se desata la Revolución Rusa. Ahí vamos a ver por qué es importante esta Revolución Rusa. Bueno, por supuesto que la Primera Guerra Mundial dejó a nuestros países en un stand-by bastante importante respecto a nuestro tema interno. Como Estados Unidos había entrado en guerra, y producto de su gran industrialización, se produjo un boom económico dentro de Estados Unidos, que arrastró a Europa también, y que también nos arrastra a nosotros como proveedores de materias primas. Chile, mineral, Argentina, la ganadería y la parte agrícola empiezan a enviar más y más bienes a Estados Unidos, que es la sociedad de consumo que se empieza a desarrollar abruptamente, y tan rápido como se desarrolla, cae el 24 de octubre de 1929 con el crack de la Bolsa de Nueva York, y por supuesto, de nuevo, fuimos arrastrados por Estados Unidos en esta caída que fue brutal, fue una cuestión burquísima. Bueno, además de eso, en la época de 1920, más o menos, venía adelante, pero si se hace más patente, a principios de la década de los 20, surge la cuestión social, que era la migración del campo a la ciudad, la prisión de los guetos, la prisión de las poblaciones, la pobreza que se empieza a ver en nuestro país, lo mismo que en Argentina, lo mismo que en Brasil, lo mismo que en muchas partes, producto de un cambio tecnológico y de la industrialización de los países de la época. Bueno, entonces tampoco teníamos, nuestro foco no estaba precisamente en el sur o en la frontera, estaba en un tema social muy complejo, muy complejo, y, como si fuera poco, entre todo este ambiente, el 1 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, que aún no saca más aún del tema, ¿no es cierto?, que aún no saca más aún del tema, bueno, en fin. Bueno, la Segunda Guerra Mundial dejó 60 millones de muertos, aproximadamente, entre civiles y militares, las ciudades alemanas completamente devastadas, devastadas, por completo, muchas otras, como en Holanda y en Bélgica y en Francia, fueron muy afectadas, Inglaterra fue afectada, y en otros países, Chile y Argentina, fueron parte del esfuerzo oleado. Chile envió una importante cantidad de cobre a Estados Unidos para fabricar desde armas, bobinas para radio, una serie de otras cosas, y Argentina envió gran cantidad de embarques de grano y de carne al Reino Unido, cosa que pasa a ser importante un poquito más adelante. Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos grandes bloques, el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética, y la OTAN o NATO, como ustedes quieran, liderado por Estados Unidos. Capitalista comunista, para hacerla más sencilla. Bueno, y toda esta tensión, todo lo que estaba pasando en el mundo, sirvió para distraer la tensión, no la tensión, la tensión entre Chile y Argentina, bajarla a un nivel bastante aceptable. Entonces, y todo este buen vivir empieza a cambiar cuando el 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón, no era general todavía, pero el coronel Juan Domingo Perón, toma la presidencia de Argentina e impone una visión claramente nacionalista. De hecho, Juan Domingo Perón era admirador de Mussolini. Entonces, esta visión ultranacionalista de Perón empieza a verse reflejado en varios estratos de la sociedad y en varios estratos militares. Como dijimos, Argentina había enviado una gran cantidad de embarques de grano y de carne al Reino Unido, y luego de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido no tenía el dinero para pagar. Así de simple. Entonces, llegaron a un acuerdo que le iba a pagar en armamentos. Y es así que en 1946, el Reino Unido envió 400 tanques Sherman Firefly. Sherman Firefly es una modificación del Sherman M4 norteamericano con un cañón más largo, de 76.2 milímetros y de mayor velocidad. Es un tanque bastante más poderoso que el Sherman original. Luego, en 1947, envió 100 cazas de reacción Glosser Meteor, que fueron las primeras cazas de reacción en Sudamérica. O sea, una cuestión importante. Junto con 45 bombarderos de largo alcance Abro Lancaster, que eran capaces de llegar no solo a Santiago, también hasta Río de Janeiro. Entonces, se produce un desbalance militar importante. ¿Por qué desbalance? Porque Chile, en esos años, podía poner lo siguiente. Contra los 400 tanques Sherman Firefly, nosotros teníamos 27 tanques ligeros M3 Stuart. Los Sherman llegaron a Chile en 1952 con 17 unidades. O sea, siempre estuvimos muy lejos. Contra los 100 cazas Glosser Meteor, Chile podía poner 29 Republic P-47. Y 12 bombarderos Mitchell, ligeros bombarderos medios, B-25 Mitchell, en contra de los 45 abro Lancaster. O sea, había una desproporción armamentística muy, muy importante. Entonces, Argentina pasa a ser el país más armado, por lejos, de la región y provocó un cambio drástico en la balanza militar, en la balanza del poder. Entonces, producto de esta abrumadora superioridad militar y además de marcado sentimiento nacionalista en las fuerzas armadas argentinas, se estableció esta suerte de visión mesiánica que yo les contaba al principio de que Argentina tenía que ser la dominadora y la regidora de todo el cono sur de Sudamérica. Y aquí vemos, vamos a ver cuatro ejemplos que son súper importantes, los vamos a leer porque son ciertas clases junto con los que los vamos a ver viendo en pantalla. En julio de 1947, el capitán de navío José A. de Leniane dijo en una clase magistral, comillas, la marina argentina debe tener el dominio absoluto sobre todos los canales del Pacífico Sur de la isla de Chiloé, ni más ni menos. Las fronteras con Chile es el macizo andino y la cordillera de los Andes terminan en el sur de Puerto Montt. La armada argentina no tiene, pues, que desconocer los hechos de la naturaleza. El cono austral de América del Sur debe pertenecer de modo irremisible tanto por derechos propios como por las indiscutibles razones geográficas a la más grande patria argentina. Qué rojo bella. Luego, otro marino, el contraminante Teodoro Hartuk, jefe del Estado Mayor de la Armada Argentina, dijo en 1952, comillas, la marina argentina debe atender a nuestra realidad política y geográfica. La Argentina no puede rechazar el mandato de la naturaleza para constituirse como nación monitora del extremo austral del continente. Vaya. Es necesario que en nuestras relaciones con China no olvidemos que nuestra patria es más grande, más poderosa, más rica, más poblada que el país vecino y que no podemos aceptar ninguna interferencia en la consecución de nuestros altos destinos nacionales y soberanos. Cierro comillas. No solamente en la Armada había este sentimiento. El coronel Manuel Olazcoaga dijo en una conferencia en octubre de 1949, todo esto está soportado en bibliografía, no salió de la nada. Bueno, dijo lo siguiente, comillas, la expansión de la política argentina hacia el Pacífico es una necesidad derivada de la configuración geográfica de nuestro territorio. La falta de proporción entre la distancia que existe de las ciudades argentinas en las estribaciones andinas hasta unos aires, los puertos del Atlántico y la distancia que existe entre nuestras mismas capitales andinas y los puertos chilenos del Pacífico comprueban que la Argentina no puede ceder en su necesidad de dominar la costa del Pacífico tras la cordillera de los Andes. Chile no puede oponerse. Nuestra patria debe fijarse como meta el dominio de los actuales puertos chilenos del Pacífico para que esto sirva a las necesidades de nuestras ciudades de las provincias andinas. Cierra huella. Claramente este señor quería invadir Chile en los puertos del Pacífico. Para terminar para seguir lateando con esta cuestión vamos a hablar de una conferencia que dictó el almirante Gasson Clement en 1948 en la base naval de Villa Blanca que entonces el almirante Clement era el jefe del Estado Mayor de la Flota de Mar un cargo bastante grande. Comillas. Argentina desde el punto de vista geopolítico es dueña de todo el estrecho de Magallanes vaya de sus canales derivados y de todo el Vígel. Los tratados internacionales de 1881 y los protocolos posteriores con Chile no tienen mayor alcance porque se trata de las necesidades de la nación argentina impuestas a ellas por su propia naturaleza geográfica y por la configuración del extremo austral del continente. El cono sur de América es argentino por obra de la naturaleza y las discusiones que se entretienen algunos internacionalistas y juristas tanto en Chile como en Argentina no pueden destruir los derechos más poderosos que nos dan las documentaciones de la geografía del extremo de Sudamérica. El dominio austral de América lo ha entregado la configuración geográfica del continente a la nación argentina y resulta pueril que la Marina de Guerra Argentina puede aceptar otra posición que no sea la del imperio más estricto y absoluto de la soberanía en el extremo austral de nuestro continente ¿me entienden ahora lo de la visión mesiánica? Argentina tiene que ser la dominadora casi por designio divino más o menos que sobre el cono sur latinoamericano ahora es importante resaltar que toda esta conferencia fueron entre 1947 y 1952 donde quizás los tenientes o capitanes que asistieron a escucharla fueron los que llegaron a ser generales 30 años después estoy hablando de Galtieri estoy hablando de Benjamin Menéndez estoy hablando de Macera estoy hablando de Lombardi de Lembuschini todos ellos tenían en su cabeza esta forma de ver esta forma de sentir mesiánico argentino sobre el cono sur bueno en este ambiente ya más tenso más tenso forma interna más enrarecido comienzan a producirse nuevos incidentes en la zona austral en septiembre de 1949 se extravía el Ara Fornir Ara significa Armada República Argentina cuando navegaba desde Puerto Belgrano Ushuaia se perdió la Armada Argentina pidió colaboración a la Armada de Chile y tras la rebusca en varios días se dieron cuenta de nueve tripulantes con los restos estaban muertos y se logró establecer que en naufragio había ocurrido una escena de la Magdalena lugar completamente chileno entonces el Ara Fornir pasó por Aguas Chileras sin pedirle permiso a nadie bueno en enero de 1952 la barcaza Grumeta Díaz de la Armada de Chile navegando por el Beagle desde Puerto Navarino a Puerto Williams avista un buque de la Armada Argentina que toma rumbo sur por el canal Murray de nuevo canal netamente chileno los argentinos se paseaban por los canales como Pedro por su casa el 21 para intentar contrarrestar esta cuestión el 21 de noviembre de 1953 se funda la base naval Puerto Luisa en que en 1956 cambia de nombre como Puerto Williams en la ribera norte de la isla Navarino sur de Canal de Piquil y debemos recordar de que Ushuaia se había fundado en 1884 o sea fue una reacción tardía nuestra a la fundación de Ushuaia que ya tenía dominio sobre el canal del Beagle bueno y en 1958 se produce un incidente que es muy grave que se llama el incidente del Isilote Snipe donde ya se muestra la 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 ultranacionalidad argentina de los altos mandos bueno el Snipe es un es un promotorio rocoso de 800 metros de largo en su parte más larga y 540 en su parte más ancha se encuentra en la desembocadura del canal Beagle ahí lo estamos viendo en mi vida por el lado del Atlántico frente a la isla Navarino y a 7 kilómetros al oeste de la Picton ubicado al lado sur del mencionado canal por tanto territorio naval chileno bueno el día 12 de enero de 1858 la Armada de Chile instaló una baliza luminosa y el 1 de mayo de ese mismo año se inaugura un faro construido sobre el mismo promontorio todo esto con el objetivo de facilitar la navegación en la zona no tenía nada más digamos cuando el armadilante argentino Isaac Rojas todo un personaje se enteró de esto reaccionó de una forma violenta dijo lo siguiente abro comillas eso está en sus memorias cuando fui informado del ilegítimo acto posesorio llevado a cabo por Chile pero que significaba un pasito adelante su indentendido avance hacia la meta que se ha fijado resolví de inmediato como comandante de operaciones navales aconsejaron una contramedida enérgica me acompañaron la comprensión y el apoyo de todas las autoridades del gobierno de la revolución libertadora que estaban próximos a terminar su gestión yo en persona llevé a Ushuaia una baliza luminosa la que la segunda quincena de abril fue instalada en el instante Snipe en lugar de la señal chilena violadora del estatus cubo que orgullo personaje el caballero la respuesta fue violenta bueno el final chileno fue destruido el día 6 de mayo por el patrullero argentino Ara Guaraní y prontamente fue reemplazado porque había llevado el emendante roja al ministro de Snipe y esta destrucción y reemplazo se supo porque el día 8 de mayo el avión de la fuerza agraria de Chile hizo un reconocimiento aéreo y avisó lo que había pasado el 9 de mayo zarpa el Liantur una una escapavilla del Liantur desde Punta Arenas hacia el Snipe con el objetivo de destruir el faro argentino y reinstalar una baliza chilena no se encontró resistencia alguna y se procedió a realizar la emisión sin contretiempo ahora aquí hay esas cosas raras que pasan en esta encrechendo de las tensiones que mientras se desarrollaba la última fase de la tarea de la construcción una escuadra de 3 fargatas argentinas pasó de partió de y pasó frente al al Snipe se detuvo más o menos una milla y media dos millas del Liantur saludaron con pitazos al avión chileno y porque el jefe de la escuadra argentina de las 3 fargatas desconocía el incidente por tanto no estaba al tanto y cuando pidió información e instrucciones a Ushuaia no se las pudieron dar porque no había nadie llamaron para Buenos Aires y no pillaron a nadie en el gabinete en ese minuto siguió su su andar a lo que el almirante Rojas cuando se enteró de este hecho habría ordenado lo siguiente que lo hundan así cara de cara de eso bueno unos meses después de 9 de agosto el destructor argentino San Juan destruyó de cuatro cañonazos el faro instalado desembarcó una compañía de infantes de Marina Argentina 120 hombres y tomó posesión del islote para la República Argentina aquí la escalada empieza fuerte y el comandante naval chileno Hugo Alsina que hace un relato muy muy bueno de toda la situación que era el comandante por lo demás del Lientur señala lo siguiente comilla la pequeña lanchapa patrullera Ortiz llegó varias veces al costado del destructor San Juan que se mantenía afondeado en las cercanías para proteger a los infantes de Marina instalados en tierra y le entregaba cartas de protesta a su comandante señalándole que de no ser abandono de la zona sería atacado y hundido por la flota chilena que navegaba en ese momento hacia el sur la escalada de la crisis siguió subiendo se retiró el embajador chileno de Buenos Aires don José Massa Fernández la fuerza aérea aumentó la dotación en Chabunco en Punta Arena en la base aérea de Punta Arena con una escuadrilla de bombarderos Douglas B-26 A-26 B-26 como te quieran y de casas F-80 que habían llegado recién en 1957 entonces había un encrochendo la armada concentró elementos de infantería de Marina teniente Pablo ya estaba ya estaba ahí y vamos a ver quién es ese personaje en Talcahuano los embarcaron en la fragata paquedano Comadonga se reunieron con el crucero Pratt recién llegado de Estados Unidos y el Hyatt el Videla y el Riquelme se fueron hacia Puerto Lerto un fundadero que está un fundadero secreto que está en el sur donde se juntaron en espera de instrucciones para atacar la parte del Snipe y empezar una acción de guerra propiamente tal pero el 17 de agosto de 1957 se firma un acuerdo entre Chile y Argentina en que todo vuelve un estatus quo de antes perdón el 17 de agosto de 1958 se firma este estatus quo que todo se retrotrae a la situación de 1957 o sea quedó ahí en el medio de la nada después en 1964 hay un conflicto en Alto Palena una ciudad que está en la región de Los Lagos que se encuentra muy cerquita de la frontera porque esta zona había sido delimitada por el auto arbitral de 1902 que vimos en el video pasado y a partir de 1911 los chilenos comenzaron a sentarse en la zona y tener títulos de dominio y por el lado argentino ocurría exactamente lo mismo o sea no había ninguna diferencia en el año 1945 el gobierno de Chile empieza a entregar títulos de dominio de propiedad pero los gendarmes argentinos por esas fechas pasaron y notificaron a los colonos chilenos que se debían normalizar su situación ante la autoridad argentina o sea de nuevo tomando el territorio en forma arbitraria en 1964 se invitó a su majestad la reina Isabel a ser árbitro arbitrador de esta disputa y el 9 de diciembre de 1966 se da a conocer el fallo que en pocas palabras reconoce gran parte de la soberanía para Chile Valle de California que es enorme y corrió la frontera un poquito hacia el lado nuestro donde en el beneficio Argentina unos 400 kilómetros cuadrados aproximadamente la verdad que ha salido bastante extraño y la delimitación original parece que no estaba tan bien hecha tampoco así que no hubo ningún alegato en especial bueno pero en 1965 ocurre un incidente gravísimo gravísimo que tensionó fuertemente estoy hablando de Laguna del Desierto para que nos hagamos una idea Laguna del Desierto es un valle que nace en los faldeos del Monte Fistro hay en el sur y corre hacia el lago O'Higgins es un valle angostito y entre medio de eso tiene una laguna para algo se llama laguna desierto todo está en la región de Aysel sorry no lo había mencionado y un sector el valle tiene un promedio aproximado de un kilómetro a dos kilómetros de ancho y a partir de la década de 1920 por la por la demarcación los colonos chilenos empiezan a sentarse en las zonas aldeñas del lago O'Higgins y laguna del desierto y a partir de 1937 el gobierno de Chile empieza a entregar los títulos de dominio de la tierra ahora los norteamericanos hicieron una una pasada aerofotogramétrica donde descubrieron los argentinos que estaba mal delimitado según ellos y que la zona pertenecía a Argentina y en Chile entonces Argentina le indica a los gendarmes el gobierno argentino a la gendarmería argentina que de cuenta los colonos chilenos que tienen que normalizar su situación de tierras en Río Gallego aproximadamente 600 kilómetros hacia el este el 4 de octubre de 1965 llega el gendarmero argentino a las tierras de Don Domingo Sepúlveda para informarle de esta nueva situación el colono Sepúlveda se dirigió al retén de carabineros que estaban en el lago Higgins para informar lo acontecido que los gendarmes argentinos estaban entrando en territorio chileno se decidió rápidamente enviar efectivos de carabineros a las tierras del colono Sepúlveda para ejercer soberanía un contingente enorme cinco carabineros todos al mando del mayor Miguel Torres y su segundo era el teniente Nan Merino Correa estos cinco carabineros acamparon en las tierras del colono de Sepúlveda hasta que un día dos niños salieron corriendo del bosque y enlertaron a esta patrulla que venían al gendarme argentino avanzando hacia la posición de ellos los gendarmes se levantan ingresan los bosques y van avanzando a viva voz diciendo viva voz que se vayan identificando buscando dónde estaban sus probables enemigos y sin mediar nada sin decir nada se produce un disparo que le pegan en el cuello al teniente Merino y lo mata casi entretenidamente no voy a poner la foto del cadáver porque YouTube no me deja pero es una foto bastante fuerte del cuerpo de Merino se produce a continuación un intercambio de disparos bastante fuerte donde el sergento Manríquez quedaba herido y a los pocos minutos todo había terminado se me olvidó mencionar que los argentinos eran más o menos 90 gendarmes o sea la desproporción era abrumadora se dispuso la entrega del cadáver del teniente Merino junto con los otros efectivos para el día 8 de noviembre y los integrantes llegaron a Santiago el día 9 se produjo en Santiago una manifestación anti-argentina de proporciones las oficinas de la reunión argentina fue completamente destruida la embajada de Argentina fue apedriada y el sentimiento nacionalista chileno y anti-argentino creció de forma considerable pero el gobierno de Eduardo Frey Montalva entreprense ni Jorge Alessandri ni Eduardo Frey Montalva dieron el suficiente apoyo a las fuerzas armadas chilenas en la parte económica y es un tema complejo aparte y producto de eso es que Chile estaba tan tan desarmado y además produjo un levantamiento en 1969 pero ya me fui sorry el gobierno de Eduardo Frey Montalva puso paños fríos regieron de vuelta los colonos y desde 1967 existe un puesto permanente de la Generalvería Argentina en Laguna del Desierto o sea perdimos esa tierra porque los políticos chilenos no fueron capaces de hacer nada mientras los militares argentinos que gobernaban Argentina en la época nos pusieron el yugo encima bueno para terminar esta década compleja el 28 de noviembre del año 67 la patrullera chilena Quidora cruzó hacia Puerto de Ushuaia provocando otro incidente más no está muy claro si pasó o no pasó y por qué pasó o por qué no pasó el límite fronterizo pero aparentemente entró un poquito hacia la vía de Ushuaia en una forma muy rápida porque la Armada de Chile estaba en práctica se despegaron de una forma inmediata aviones de la Marina Argentina uno de Norteamérica T-28 Trojan que dispararon no a la patrullera chilena sino que a la cercanía para alejarla fue un básicamente un malentendido o un desentendido de la Armada de Chile con este señor del comandante de la de la Quidora que fue inmediatamente dado dado de baja se dieron todas las explicaciones del caso pero el gobierno argentino del general Onganía dijo lo siguiente comillas no tolerará en sucesivo ningún acto de provocación siquiera sea la forma más sutil en que se le revista reiterándose en el caso necesario el embajador argentino acreditado en Santiago de Chile y desalojar si las circunstancias lo exigen a los pobladores chilenos que habitan de forma ostensible y deliberada y con el único objeto de establecer un principio de ocupación chilena en las siglas Lennox Picton y Nueva cierro comillas de nuevo los políticos no fueron de la época no fueron capaces de imponerse sino que simplemente se dejaron aplastar por la prepotencia de los militares argentinos no voy a hacer más comentario para seguir esta cuestión para no seguir en esto se le pidió el presidente Salvador Allende y el general argentino Agustín Lanús que había tomado el poder en Argentina se le pidió a su majestad la reina Isabel II que hiciera un arbitraje sobre esta zona y no vamos a leer las dos condiciones los dos compromisos que se piden tanto en Chile como en Argentina para el arbitraje sino que si se fijan ahí está en pantalla el compromiso del artículo 1 donde Argentina solicita que las Islas Picton Nueva y Lennox en las Islotes queden en favor de Argentina y Turrayo párrafo 4 y ahora vemos lo que solicita Chile que se rezonan las cuestiones planteadas y que por supuesto las Islas Picton Nueva y Lennox queden en el lado chileno y de nuevo se hace referencia al famoso párrafo 4 ¿qué es este párrafo 4? en este párrafo 4 son 6 puntos geográficos que delimitan una zona en el canal del Beagle que estaba que era el objeto del arbitraje y que forman una especie de martillo y es lo que se llama la zona del martillo así de simple vamos a llegar hasta acá parece que me extendí un poco más de lo habitual en el video sobre por aquello pero creo que era importante tener claro la visión mesiánica de los argentinos sobre el cono austral sudamericano y su intención de dominar las costas desde Chiloé hacia el sur esa era su visión geopolítica que tenían esta gente en ese minuto así que nada vamos a dejarlo hasta acá recuerden deditos para arriba así suscribirse y por supuesto los que quieran aportar al canal en el sistema de Patreons o auspiciadores muy bienvenidos y ya voy dando más noticias al respecto por ahí les voy a dejar el link para que lo pinchen y puedan acceder a lo que estamos conversando así que eso amigos míos que estén muy bien pasenlo bien cuídense mucho chau 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 ¡Gracias!